Hey Corillo, La Burla por acá y estás escuchando lo más a la Moda TV Mi nuevo álbum Sempiterno, La Burla Versatilidad, versatilidad sería una palabra para definirlo Es como un vocalist que tú tenías en tu mente y en tu corazón A lo largo de respeto en tu carrera que como que Boom, ya tengo eso Acho, podemos estar ahí, podemos estar en empate Podemos estar en empate Claro, sí Si supieras que ahora que estoy creando mucho maleanteo en el jersey Me gusta combinarlo para las nenas Porque siento que estamos en una época que las nenas quieren maleantear en la disco Quieren ser de la burla y entonces, entiendes, nosotros estamos dándoles eso Es que yo siento que ellas se la viven, las mujeres se la viven, o sea, son otras mentes también Acuérdate que a lo mejor lo ven desde otra perspectiva O sea, tal vez para ellas es cool Esa es la burla Vale a todos Bueno Ese día Estábamos en la base Este Y como que estábamos montando, estábamos poniendo pistas Sale, sale Sale ese concepto como de hacerle el tema a las babies Entre el mood de nosotros Que a veces nosotros salimos para, ya tú sabes, triclos, a pasarla bien Y no tenía temas así ese mood So De ahí sale la idea de crear como que ese tipo de música para las nenas Para que muevan el booty Las dos Porque a veces uno está flojo Y hay que ir al otro para resolverlo, entiendes Los dos se tiran, chavos Las dos Las dos, en verdad es como que el flow de la baby, depende Oye, un saludo más a La Moda TV De parte de La Burla Gracias por el apoyo siempre Y a mis bebecitas dueños de la noche Ustedes saben que están repartidas conmigo y con Yomo Ha 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 ha